Hostia me la llevo toda hostia Me la llevo toda Se acabo de ahi, se acabo de ahi Estan abajo, estan abajo tio No creo, no? Sorte ahi, sorte ahi que al final te van a terminar dando Médico ten cuidado ahi Médico! Señores, ahi en la rueda está hinchada, avanzad con vuestros compañeros Un día café Médico! Venga vamos! Estan en linea con nosotros En linea con nosotros La calcetilla esa como esta? Parece que limpia No se ve nadie sumándose por la casa Viene mas gente por arriba, a la izquierda Arriba a la izquierda viene mas gente Y uno es un fracoteado Pues venga vamos a dar una prisa Venga vamos, segui avanzando! Vem vamos! Se sigue avanzando Se sigue avanzando Se sigue avanzando Venga Se sigue avanzando, disparando Vamos! Vamos vamos vamos! Tipque de abajo ahi, mi delito ¿Dónde está? Está asomado, está asomado Sí, está asomado, asomado Agáchate, agáchate Vente para la valla, vente para la valla que te van a poner de bola fino ¡Vale! 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 ¡Médico aquí! ¡Joder! ¿Va, bosta? ¡Vale! ¡21! ¡20! ¡Es que no veo a nadie disparar! ¡19! ¡18! ¡No dispara casi nadie nuestro, tío! ¡Por eso es que no disparáis! ¡La bola tan cara, pero tampoco va tanto! ¡15! ¡14! ¡13! ¡12! ¡11! ¡10!